En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para mueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, corchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este me, Sherlon y sofá de 3 y 2 plaza por solo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en Calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Armita. Teléfono 606 20 42 94 o 678 14 2802 Marbella.